Hola compañeros, vamos a inventar este pad Tiene una particularidad Que en el rotor en el quinto perno No tiene el agujero limpio Digamos que tiene una rebaba Un pequeño desplazamiento donde el rotor pega con el cuerpo del cilindro En la tronera En la tronera del quinto perno Tiene un desplazamiento que hace que cuando esté abierto Que tiene un falso colocado, muy grande ¿Ves? Ahí está abierto Lo que pasa es que le falta eso Un pequeño toque del quinto perno Porque ahora lo que está es el contraperno Lo que queda aquí Está digamos Digamos que el agujero de la tronera estaría Dependido hacia abajo Tiene un desplazamiento pequeño el agujero Entonces ahora mismo está el contraperno metido en ese desplazamiento Con lo cual ya aunque apretemos el perno No accedemos al contraperno No sé si se lo explico Digamos que hay que volver Hay que tocar el quinto Volviendo el cilindro un poquito hacia atrás Para hacer esa leve presión Para hacer esa leve presión Y que ya abra Ahí lo tenemos Porque si no, no abre, se queda trabado y no abre Bueno, pues ahí lo tenemos Un saludo Y no olvidéis por ver Gracias No 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 No